Esta variante es muy importante para este entorno, para Marquina, para Echevarría. Es una variante que va a permitir sacar de la carretera actual y del centro de Marquina 2.700 vehículos diariamente, coches y camiones que hoy están pasando por el centro de Marquina. Es una, por lo tanto, obra importante para mejorar el bienestar y la calidad de vida de las vecinas y los vecinos que viven aquí, porque vamos a reducir contaminación, vamos a mejorar en seguridad vial y vamos a poder recuperar parte del centro urbano, especialmente en el ámbito en el que está un colegio, la Icastola, para que los niños, las niñas, las personas mayores puedan recuperar ese entorno para Marquina. Es una inversión de más de 25 millones de euros y las obras estarán finalizadas para el primer trimestre del año 2026. Van bien y esperemos que sigan yendo bien.